Porque yo no soy un artista de momento, yo soy un artista pa' siempre. Si no es pa' buscar dinero yo no salgo, las pacas en la falda, los burros en los fardos, cruzando la barda en par de carros salto. Ey, un fantameo y te dejamo' agonizando, mucho fronteando y yo me estaba organizando, las baby se reportan desde que estoy aterrizando y van a coserle la boca a todo el que te demisario, no soy gante el comisario, lo que soy es empresario. Todo el que deba que salga, todo el que prometa que cumpla, quiero un par de galetas, no me importa que se pudran, el que se guille de tarzan no vuelve a meterse a la jungla, he visto como de sus propias casas los mudan, tengo una funda pa' el cabrón que se confunda, si sé que tú eres un parco, te saludo con la zurda, yo tengo un par de batallas pa' hacer las cosas azuras, yo puedo hacer que te suplan y reciban lo que es un vernicón. Quiero esta mila siempre, esto es pa' lo que quiere, me lo humilde antes de morir, estoy con los mismos desde siempre, hay tiempo de livenos, cabrón se puede morir, quiero esta mila para siempre. Ella compró ropa pa' verme, ella se quiere desvestir, prende otro feeling que me lleve, cabrón sea así, yo no quiero vivir, le dicen pa' lo mío sí, que sí vamos a estar sí, ellos no son duros na' cabrón, si no están aquí, yo forever mío sí, leyendo desde que nací, si la baby quiere, me sigo, quieren brincar en mi vida, yo quiero esta mila siempre, esto es pa' lo que quiere, me lo humilde antes de morir, estoy con los mismos desde siempre, hay tiempo de livenos, cabrón se puede morir, quiero esta mila para siempre. Ella compró ropa pa' verme, ella se quiere desvestir, prende otro feeling que me lleve, cabrón si no es así no quiero vivir, si, prende otro feeling que voy directo al espacio, en la parte atre' la belly, cabrón hay mucho espacio, a veces me siento don Omar, vivo en un palacio, yo soy un rey, hija de puta estoy reacio, siento que me he vuelto insane, y fumo tanto whisky, ya mismo tengo mi estrento, viene de parí, o sea yo no soy feeling plento, todo negro y rojo como si yo fuera Ken, Dark Team, almuerzo en Serafín, a tu ho' yo le di leche, pero no fue de clean, yo soy super patoso, no es que bebo ligny, mujer me dejó porque no quise darle el ping, dije puta si yo soy, nadie me mandó, es que yo mismo voy, no lo resuelvo mañana, eso es hoy, y yo la de cabrón aunque tirada pa' Dinoise, me sigue. Con lo mismo desde siempre, desde el día uno y no cambio a ninguno, fumo a Marte a Marte y mi mente en Marte como Bruno, aprendí a diferenciar lo bueno con lo inoportuno, y ahora quién mejor que yo, no hay ni uno, yo los cuento con la mano, a mis hermanos y amigos cercanos, los que mantengo de lejos, también a los que amo, me acostumbré a tener esta seguridad divina, porque nunca pierdo y cuando pierdo hasta perdiendo gano, entiendo. Los tengo dando vueltas como ruedas, el más duro de los viejos, el más duro de la nueva, el más duro de esta generación y la que venga, son casi 20 años, soy una fucking leyenda. Gracias a Dios, amén, nigga, I'm blessed. Que mi hija me ve y me dice, papi, you the best. Cabrón de ellos ni ronco cuando salgo, si ya todo el mundo sabe cuánto valgo. Hostia. Una vez más, estoy aquí, crux eterna, crux, 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 crux Más flow que Ante y más Benjamines Corriendo por las nubes pa' que los demás caminen Wow, wow, wow Todos los temas pegan como Yelly Clásicos Andrea Bocelli Gracias a Looney Tune, gracias a Nelly Cambiamos el juego, Estefan Curry Desde los tiempos de Montageli la tenemos La pista siempre la quemo Esta gente tiene endema Porque nunca hicimos un demo Y somos leyendas, donde sea que nos paremos Calladito, les dejo caer todo el peso Y.O.M.O. Los tenemos en depresión, cortándose como emo Se pasan viendo monstruos, chupo a cabras como chemo Pero ya los conocemos, no estamos pa' bachinche Bye, nos vemos Que hablen de dinero y entonces nos movemos Hablamos un día de esto cuando nos encontremos Yeah, 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 yeah Y es verdad que ya no pega el trap Yo no soy rey del trap, tampoco un dios del trap, no Yo soy papá, ni soy más grande que el trap Dime, mi música vendiéndose como el crack El único que saca un disco y pega todos los cracks Nadie sabe El con Evo y Tiny son Kobe con Chuck Chacéate los números y verás que son fuck Sin ponerle nombre en la pista Que estoy en puta el tag, que estoy en puta el tag Dime, mi música vendiéndose como el crack